¿Qué tal amigos de Canal 13 de Michoacá? Nos encontramos en el centro de adiestramiento del ejército mexicano, donde en unos momentos más se va a estar llevando a cabo esta simulación, el control de una casa de seguridad. Acompáñenme a ver esta situación. ¡Espejado! ¡Priméstalo todo, protea a repeler la acción! ¡Entren! ¡Entren! ¡Vamos! Respecto al adiestramiento en seguridad interior, con la que cuentan todos los elementos del ejército mexicano, el cual está principalmente enfocado en respaldar las estructuras de seguridad pública, en atender las obras sociales y en el auxilio de la población en caso de desastres naturales. Asimismo, explicó cuál es el tiempo que tarda cada elemento en especializarse en las distintas fases. La seguridad interior, esta la llevamos aquí en el predio Coyote de la Peña, que está cercano a Morelia, Michoacán, y aquí vamos a una temática de seguridad interior enfocada a respaldar las estructuras de seguridad pública. Y como ustedes saben, las últimas transmisiones tienen un corte social, que son de necesidades públicas, obras sociales que tienen el proceso de prensa y la tradicional, que es auxilio a la población en caso de desastres naturales. Ese es el encuadre de manera general. Para eso el soldado cuando ingresa propiamente al ejército, tiene cinco fases de adiestramiento. La primera fase de adiestramiento es transformarlo de la vida civil a la vida militar. Ese es un periodo de 10 semanas. También se lleva aquí en este mismo centro de adiestramiento, para donde se le dan principalmente valores, se le da disciplina, orden cerrado y todo eso se le da aquí. En una segunda fase, el soldado, si decide ser elemento de transmisiones, de sanidad, materiales de guerra, la especialidad que él quiera, hay otras cuatro semanas para que se especialice en su respectivo ámbito, en su especialización. En este mismo sentido, el comandante recalcó que la tercera fase de dicha capacitación es el adiestramiento de unidad para trabajar en equipo todos los elementos del ejército mexicano, e incluso realizó una práctica con más de 200 elementos, simulando el aseguramiento de una casa de seguridad. ¡Jéfe! ¡Salud! ¡Líganse, se salve! ¡Líganse, se salve! Soy el representante social de la federación, en compañía del ejército americano. ¡Líganse, se salve! 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 Ya, en una tercera fase, que es la que estamos ahorita, se llama adiestramiento de unidad. Ese adiestramiento de unidad consiste desde el primer nivel o más básico, que es su pelotón, que son nueve elementos, ellos primero se adiestran para trabajar en equipo, posteriormente una sección, que son 30, una compañía, que son más de 100 elementos, y posterior un batallón, como es este el caso, que son más de 500 elementos, adiestrándose para esa temática en un primer momento de seguridad interior. El día de hoy vamos a ver propiamente una temática de seguridad interior, en apoyo a estructura de seguridad pública, a través de, primero, de puestos militares de seguridad, posteriormente vamos a ver los avances de patrullamientos en área rural, vamos a llegar a un punto que simula un área urbana, y propiamente, coayuvando con las autoridades correspondientes en un mandamiento judicial, veremos una propia intervención. Para concluir, el comandante mencionó que el principal objetivo de dicho adiestramiento es fortalecer a los elementos en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, así como defender la integridad, independencia y soberanía de la nación en apoyo de la ciudadanía. Víctor Mier en las imágenes, Carlos García, Noti13.